En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Como un atentado contra la educación, Califico Jesús cierra áreas el paro de labores anunciado por la CENTE para este miércoles en Michoacán. Bueno, nosotros hemos sido siempre responsables y respetuosos de lo que los maestros han decidido, pero también saben que es un atentado contra la educación el dejar aulas vacías y yo no conozco hasta este momento lo que podría ser el plan de acción de ellos. En entrevista, el secretario de Educación en el Estado dijo que hasta no conocer el plan de acción de los docentes estaría en condiciones de emitir una postura, pero adelantó que el Estado no negociaría nada que tenga que ver con la reforma educativa. Es una decisión de la Federación, la Secretaría lo que tiene es la obligación de cumplir con la norma y aplicarla de acuerdo como está establecido en cada uno de los transitorios para efecto de que se le dé operatividad a la misma. Jesús Sierra dijo que la Secretaría de Educación no registró escuelas en paro de labores este martes, ya que el dirigente de la CENTE, Juan José Ortega, dijo que solo se sumaría una representación de docentes a la marcha que realizaron normalistas para conmemorar un año de lo que llaman represión. Para Coasar TV, Sandra Saenz.